¿Cuántas paletas le pongo? Voy a poner paletas yo ¿Cuántas dijimos? 36 paletas Aquí lo tengo Bueno, entonces Pero como faltan otros, ¿verdad? Pongan 13 sopa magui Una hormiga Bueno, entonces seguimos, miren muchachas No crean de que tenemos 10 minutos de estar en esto Mucho Si los ponemos a grabar de principio a fin Los aburrimos Es como que hiciéramos un en vivo de dos horas Ah, pero un en vivo de dos horas Lo aguantan No sé que están enérgicos Pero ya además sí se aburren Sí, en video sí, aburren Pero para mientras vamos a echar un refrigerio Para agarrar con ganas Porque la verdad que ya estamos con los Ya estamos con los mocos bien aguados Ya no tenemos energía Ya queremos Ya queremos café Vaya, Sonia Ya queremos café Pero ¿qué no va a dar? No, por eso hay que decir Ya queremos café Ya queremos café Ya queremos café Pues sí Ya se los pechan No, la Yesenia dijo Repartan a los que alcance Y mejor Porque a ellos les gusta poquito Repartan a los que quieran poquito Es que a mí el café me encanta Y yo mi taza de cafetera Es casi de medio Este le voy a dar a la Yesenia A mí me encanta el café Yo no voy a hablar mentiras Yo para el café Ese le voy a dar a la Yesenia Yo también Y si a las 11 de la mañana Se me toma un café Yo hago un café y me lo tomo Yo ya dije que la voy a mancornar Con Aldo Rivera Saluditos Aldo No, es que Aldo dice que es súper cafetero Entonces que a toda hora Dice, le entra el café Entonces solo ahí se puede mancornar Yo soy Aldo Pero también me entra a cualquier hora El café Le gusta a cualquier hora No, pues yo No Nada Aquel día en la casa A las 12 del mediodía Yo estaba tomando café Y a mí no ¿Qué pan están comiendo? Ya se lo comieron Ya me lo comieron ¿Cómo pan de velorio? Este no es pan de velorio Mi hija Este es súper pan especialísimo Este no es pan de velorio Va a tener gemelo Esta es novia La Daniela Ah, sí, ese sí es gemelo Igual la Dan Ay, me gusta comer gemelo Sí Javi tiene a la novia Ajá, es cierto Yo tenía el gusano No No Mantequilla también Este es moliada La Nelly La Nelly Ya se lo comió ¿Cómo man, Nelly? Vale Lo voy a hacer Porque yo con la Nelly está bien calladita Es que está concentrada La niña Demasiado ¿Las manos tanto cortar? Sí, es que la verdad Que sí rinde Y aunque no lo crean Como estar escribiendo También rinde Sí, aunque no lo crean Javier no ha hecho nada No, no los quiere ayudar Miren No, no los miren No, no los miren No, no los miren Sí, pero no los miren Sí, pero no los quieres ayudar Ay, Dios Qué arregla Críticas Son críticas Son críticas Chele 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 Hola Eh La den así porque hay alguien Que así dice Ojo, ojo en cámara No puede ser ¿Quién dice así? Alguien No, su primo ¿Cuál primo? Prima Prima Su primito Por prima No, como que no, ya te lo he explicado Que sí Estas niñas están bien calladitas No hace falta la niña Mercedes ¿Eh? No, la sé que está a reírse Sí, le cuento unas historias No, 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 no No, 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 no Yo, yo, este, sí me duele en vivo Que hicimos acá el día Que se la pasaba enojada Comeró cosas de eso No, la niña Mercedes Ya está feliz Vieran lo que les estaba contando La viejita en día La Dani Que la Dani Hasta con la boca abierta Se quedaba Y al final Que esta cruzó La canilla Porque de tantos reyes Se crevió Que ya sentía que adrinaba Algo directo Queda con la boca abierta No No, hombre Pero eso ya es normal Sí Es que la mamá aguantó Una grave necesidad Cuando estaba embarazada De ella Y no se fue con la boca abierta Sí, por eso Y el que sufre Es el niño Ya después Va que solo andan Con la boca abierta Y de veras Sí, dicen que sí Así pasa Es que el hombre De ella Con la boca abierta No se puede revelar En cámara Porque hay mucha gente Hay mucha gente Toñeca Que gracias a Dios Mira los videos Va Y entonces Este Sí Le van a ir a decir A fíjense Que estaban hablando De ustedes Entonces por eso No se puede mencionar Nombres Los nombres Se reservan Va Entonces vamos a quedar Hasta aquí Mucha Y nos vamos a ver Hasta el día De que vayamos A la fiesta Con respecto a esto ¿Verdad? Vamos a ir Entonces vamos a ver Con quién arrancamos Conmigo Vamos a ver Con quién arrancamos No, yo al día De la fiesta Voy a ir a ayudarle Porque No, no, no Hay que hacerlo rifado Rifado Eso vamos a hacer Porque el día De la fiesta Si vamos a estar Cuatro quizás Todos 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 Porque vieran Que ese día No No Lo que pasa Es que yo canto En la misa Entonces que me ayuden Las demás Pero pues vamos a También ir Que ese cante En la boca Con su gran micro Con un gran cuetón Con un gran cuetón En la boca Oiga Daniel Y canta Aleluya Aleluya Cada ratito Y la Daniela Canta Aleluya Hasta que la termina Nadie Y ya de un tiempo Ya no le va a llegar A las otras Y ya Lo que Y yo que dije Que no es nada malo Tal vez Atraviese Un gran gallo Ahí le vamos a grabar Ahí le vamos a grabar Sin que se dé cuenta La mierda Ella dijo Sí Va pues entonces Nos miramos Hasta entonces Para Michael Para Javier Del Cid Para Para Javier Tomarnos Para Octavio de la Cruz Para M. Vázquez Saluditos Y para todos los demás No me acuerdo Saludos Para toditos Sí Para toditos Ah José José García También saluditos Bendiciones Para Sofía García También Ah sí Son familia Y las damas Saluditos No Saluditos A todas las Damas Lindas Que nos miran En el unido Que son pocas Pero son calidad Pues todas Todas las que están ahí Así es de que Muchísimas gracias Les agradezco mucho Y ahora los damos Pues nos los saludamos Va porque son Muchisísimos Saludos 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 para todos Saludos a ti Saludos a ti Saludos a ti Todito lo guapo Ay sí Yo ve que Todito lo feo Va pues entonces Nos miramos En la próxima No se lo pierda Siga con nosotros Bye Y se me cuidan Bendiciones Que coman Bastante coman Tomen café Creo yo que